y que la comunidad esté enterada de que tenemos muy cerca nuestro un talento formidable de escritores. Este ciclo de autores comenzó con el aniversario de nuestra biblioteca, el 25 de mayo, que cumplimos 137 años, y a partir de ahí, con la presentación de una autora, que fue Mariana Cacela, dimos inicio a lo que va a ser todo un desarrollo de encuentro, los segundos sábados de cada mes, de autores que forman parte del ciclo, hasta diciembre. Este sábado, como bien decís, tenemos la presentación de dos autoras, que son Marilena Cambarieri y Victoria Lippi, que van a estar presentando sus libros a las 17 horas. La entrada es libre y gratuita, así que invitamos a toda la comunidad que asista y que no se pierda la oportunidad de disfrutar de un momento literario, ¿no? Gracias a la colaboración de dos personas que asisten también en este ciclo, que son Sandra Calvo y Leira Guaidat, que van a ser las moderadoras, y van a permitir que no sea solamente una presentación del libro, sino que podamos conocer un poquito a estos autores, que los llevó a escribir el género que están presentando, y conocer un poquito más cuál va a ser el futuro también de sus proyectos, ¿no? Claro, eso es lo que te iba a consultar, cómo era la temática, ¿no? Si es ciclo de presentación del autor, o también hay lectura, intercambio con el público. Sí, efectivamente, lo que nosotros queremos generar a través de nuestra biblioteca es el placer de la lectura, el placer de disfrutar justamente de este intercambio con otros autores que también van a estar presentes, gente que tiene sus inicios en la escritura y que pueden, por ejemplo, preguntar cómo fue, cómo fue que empezaron a escribir, a qué edad, qué los motivó. Aparte, muchos de nuestros autores escriben sobre justamente de nuestra comarca o vivencias o paisajes que están acá. Entonces, más allá de que tenemos autores provinciales, nacionales, internacionales de renombre, nos estamos perdiendo de la riqueza que tenemos local. Claro, sí, sin duda. Nosotros tenemos la intención de continuar esto e invitar a todos los autores que después quieran sumarse. Nosotros tenemos una agenda de acá a diciembre, pero queremos después expandir también esta propuesta, ¿no? De alguna forma, nosotros como biblioteca sentimos que aportamos ese granito de arena, ¿no? A lo que es poder disfrutar, como decía, de un momento literario, de poder entender qué es lo que nos lleva a escribir y entender la magia que encierra un libro. Analia, ¿y el espacio es apto para un buen número de gente que quiera participar? Bueno, justamente esto se va a desarrollar en nuestra biblioteca. Como muchos tal vez conozcan o aprovechen la oportunidad de conocer, nosotros vamos a aprovechar la oportunidad para que la gente conozca sobre nuestra biblioteca también. La Biblioteca Popular Bartolomé Mitre es la biblioteca popular más antigua de toda la Patagonia. Tenemos espacio justamente para albergar bastante gente. Acá se han desarrollado actividades culturales. Desarrollamos actividades culturales también, aparte del servicio continuo que nosotros tenemos de ser biblioteca, ¿no? Invitamos a la comunidad a hacerse socios, a conocer la biblioteca en este espacio de ciclo de autores de mi ciudad. Y sí, tenemos bastante espacio. Por otro lado, quería comentarte que estos autores independientes van a tener la oportunidad también en cada uno de estos encuentros de presentar un stand de sus libros para que la gente, si está interesada, pueda adquirirlo. Porque en este Ida y Vuelta que te estoy diciendo, que hay mano a mano, en el cual Sandra y Leila la verdad que hacen un trabajo excepcional, este es el tercer encuentro que nosotros tenemos en el ciclo, la gente se cautiva, ¿no? Y se interesa por la obra, ¿no? De aquel que lo presenta. Así que van a tener esa oportunidad también de todos los que forman parte del ciclo de presentar sus libros y que la gente los pueda conocer, ¿no? Es una oportunidad también para los docentes. Nosotros queremos que también en la parte de la docencia, cuando piden un libro para que los chicos lean, se den cuenta que acá tenemos autores que pueden formar parte de esa planificación, ¿no? Sin dudas. Mañana, de 17 a 19.30, Colón 498, en la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, es el ciclo de autores de mi ciudad. Marilena Cambariri, como decía, escritora, Victoria Lippi, y la moderación de Leila Guaidat y Sandra Calvo. ¿Está bien? ¿Así? Sí, perfecto. Y el próximo... Lo que quería decirte también, que las próximas fechas que vamos a tener, cualquier cosa que la gente se va a poder enterar en nuestras redes sociales, pero, por ejemplo, las próximas fechas que va a haber es el 7 de septiembre, a las 17 horas también, siempre en el mismo horario, el sábado 5 de octubre, el 2 de noviembre y el 14 de diciembre. Cada una de estas presentaciones del ciclo va a tener dos autores presentando sus libros. Por otro lado, no puedo dejar de decir que sin el trabajo de equipo que llevamos adelante en la biblioteca, esto no sería posible. Tengo a mis compañeras también que aprovecho de paso para mandarles un saludito, que somos las bibliotecarias de acá, de la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, Andrea, Valeria, María Elena, que todas, de alguna forma, estamos participando de todo el desarrollo que forma parte de este ciclo de autores de mi ciudad. Y, bueno, también la comisión directiva que nos acompaña y nos apoya siempre. Gracias, Analia. Les agradezco a ustedes porque la verdad que los medios difundan este ciclo y que sepan que lo que se está desarrollando nos posibilita un poco la visibilidad de todos. Gracias.